Espera, 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 si te vas a Modern Warfare, aquí lo le picas car y le das costumas y le pones aquí Ya vieron, güey Ah, soy un maldito genio, güey ¿Qué otra, qué otra? ¿Qué otra arma está buena, güey? De Modern Warfare, para dejarla grabada Oh, la kill, ¿o qué? La kill, lomo, papá Se ve modification Oh, my God, bro, ya que este cómo se ve, güey, se ve facha, güey Oh, my God, bro Oh, my God, bro, mira cómo se ve esta vaina, güey, no nomás cómo se ve, güey Se ve chula, güey Nos das, cobarde, cobarde Targets are up, take them out Enemy dropping into the AO ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con tu perra vida, güey? Fight your way out and you return to the front line Lose and you're finished No me estés tocando los tanates, Mary Jane Ay, mi amor Ay, mi amor Pobesito Ven aquí, Soki ¿Quieres ser mi rumi, perro? Me duele en la nariz, güey Como si tenga un grano gigante a punto de estallar, güey, ahí, güey Lúteale, papi, lúteale Mira, ahí viene otro, ahí viene otro Ahí viene otro Me siento muy bien, eh Me siento muy bien, eh Me siento muy bien, eh Momento chifty Momento chifty Momento chifty, güey Que pelisi UAB beginning flyover Amplify, baby Amplify key Momento chifty No, mames, güey No, mames, güey Ah, perro No, mames, güey ¿Te saliste de la partida? Te cansaste con Elastiger, bro No puede ser Se salió Se salió El ogro volador es más rápido El ogro volador es todavía más rápido ¿A dónde vas, güey? Buena, eh No, 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 no Me comió balas, güey Se tragó todas mis balas, güey Le tiré todo el cargador, güey Todo el cargador, güey Hasta le dejé disparar, güey Y al final le dije Que nada, este compa ya está muerto Ya me estaba... Ya traía hambre el vato, güey Te encanta robar, eh Ladronzuelo Dame mi A$$54, ¿verdad? Ladronzuelo, ladronzuelo Y me vas a robar mi kill también, güey Y a $$54, ¿verdad? Y a $$54, ¿verdad? Y a $54, ¿verdad? You're in attack, Team Tread carefully That's my gun Oh, he's in attack A little bit here Hey, my head I'm singing now Cause it makes me happy Try to touch me, guy Bro, it works so far um nononono El enemigo de UAB actiado. El enemigo cae en el medio. Ahí voy. Ahora se está muerto. Si, no había forma de salir de eso. El enemigo de UAB actiado. Oh, my God. El enemigo de UAB actiado. Guau. ¿Qué es eso? Te queda un full-team en chemical, tú, mi Emi. Tienes que arreglar a su Rompilla, güey. Ya no re-eploy, ¿no? Tienes dos ahí. Voy a hacer los últimos. Wipe, wipe. ¿Dónde está, güey? No, 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 por favor. GG, bro. Mira, güey, vienen como ratas estos, ¿no? Bueno, güey. Oh, bueno, no, matalo, matalo. Lo van a matar a su vez. ¿Está en top o dónde? Top, gran. ¿Por qué no vi? Oh, my... Ok, matalo, matalo, matalo. GG, bro. Paid actors. Paid actors, paid actors. Wey, wey, has visto el cornón que le metió el pato, güey. Nah, no. No, no, no. No, no, no. Raci está dejando la re-re-re. Raci está dejando la reacción. 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 Raci está dejando la reacción.